Pamela, Mabel, buenos días. Ahora estamos en la avenida Hipólito Unano, en la cuadra 17, que está a una cuadra de la avenida Aviación, y esta es la situación que se está viviendo en esta avenida. Recordemos que los comerciantes ambulantes que fueron desalojados de la avenida Aviación, ahora se trasladaron a las arterias cercanas a esta importante avenida metropolitana. Una de ellas es Hipólito Unano, donde cientos de comerciantes ambulantes ahora tomaron esta vía, y a esta hora de la mañana estos ambulantes están durmiendo en este lugar para evitar que sean desalojados también de esta cuadra. Asimismo, nos han comentado que están haciendo la limpieza respectiva, pues nos comentan que están colaborando con la limpieza de la zona. Vemos aquí a los ambulantes recogiendo toda la basura de este lugar. También nos han mencionado que ellos están dispuestos a formalizarse, a reubicarse, pero necesitan conversar con las autoridades necesarias exactamente saber hacia dónde ir, hacia qué lugar ir. Ven acá, si ustedes ven, ya están las verduras ya instaladas en este punto, porque ya se va a iniciar la venta por lo menos a las 5 de la mañana, y aquí están reunidos todos estos comerciantes que fueron desalojados de la avenida Aviación. Precisamente me encuentro con una dirigente. Usted me mencionaba de que están dispuestos a reubicarse. Por supuesto, estamos dispuestos a reubicarnos, pero tiene que ser un proceso de diálogo con las autoridades competentes. Tiene que venir. Nos dicen los de serenazgo, los de fiscalización, que ellos no es su competencia, que es de desarrollo económico, pero hemos buscado los mecanismos. Nosotros, como confederación, nos hemos aglutinado en 7 asociaciones que estamos integradas de diferentes agremiaciones del entorno, que es el UNAMME y Aviación, la cuadra 2 y 3, incluyendo Sebastián Barranca, dos organizaciones. ¿Cuántos comerciantes hay en esta zona? En esta zona, por lo menos, existen 500 comerciantes. ¿No? De esos que... ¿Todos están dispuestos a reubicarse en otro... Reubicarnos. Estamos en formalización. ¿Esperan el diálogo con las autoridades? El diálogo con la autoridad. Más nada. Más nada. Disculpenme, por favor. Bueno, vamos a seguir caminando, compañeras Pamela, Mabel, para mostrarles que estos vendedores ambulantes, anteriormente del desalojo de la avenida Aviación, ya estaban en este punto, pero para el lado de las veredas. Si ustedes ven, de ese lado habían comerciantes ambulantes y también de este otro lado, Mario, indiquemos, por favor, este lado. Ahora, con el desalojo en la avenida Aviación, muchos de estos ambulantes se han puesto en medio de esta vía. Por eso es que estamos viendo aquí algunos puestos en medio de la vía. ¿Ven aquí? Por ejemplo, uno, esto es el medio de la vía. Prácticamente que estás haciendo un doble carril, como una verma central. Se está poniendo esos puestos que ahora están al medio. Como ya escucharon, ellos están dispuestos a reubicarse a otro punto. Están dispuestos a dialogar con las autoridades y colaborar para retirarse de ese punto. Hemos visto la presencia de la policía, pues ellos están en este punto como prevención para evitar de que se originen disturbios en esta zona. Pamela Mabel, seguramente vamos a informar más adelante desde la avenida Aviación en la Victoria, porque en unas horas ya se va a abrir paso también en la avenida Aviación. Esta vía que fue cerrada por 72 horas. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Adelante, estudios.